Esta imagen se volvió como un trofeo para los más de 400 uniformados que desafiaron el miedo por más de 24 horas adentrándose a los montes de Yucatán. El secretario de Seguridad Pública felicitó la entrega de sus tropas y la coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Federal. La coordinación de este operativo, del Ejército, de la Policía Federal, de todas las corporaciones de seguridad que trabajan para mantener seguro el Estado de Yucatán. Ustedes han contratado a la Policía Municipal también, el presidente municipal, que han apoyado para que se pueda lograr este operativo. En el operativo participaron 70 miembros del Ejército Mexicano, 20 agentes de la Policía Federal y 320 miembros de la Secretaría de Seguridad Pública. Tras la detención y presentación ante las cámaras de Clips de Televisión, el comandante Luis Felipe Zayder Ojeda ordena la retirada de las tropas tras recuperar la seguridad de Yucatán. Con imágenes de Daniel Martínez reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse Televisión Digital